Buenas a todos chicos, ¿cómo están? Yo espero que se encuentren muy pero muy bien, hoy estamos aquí en un nuevo video en el canal y hoy déjenme presentarles un reto de Minecraft, pero el mundo son pirámides del nether infinitas. Para esto, hoy estaremos jugando con un mod que ya traje anteriormente al canal, pero esta vez a diferencia de esa, pues tendremos esta generación infinita. Así que espero les guste un montón, como siempre lo apoyen con un hermoso y generoso like, si eres nuevo por aquí te invito a suscribirte para no perderte ninguno de mis videos. También recuerda que cuando lleguemos a la meta de 10.000 likes, dejaré el enlace de descarga de este mapa creado por mí. Y habiendo dicho todo esto, ahora sí empezamos en 3, 2, 1, let's go. Muy bien chicos, yo espero que estén más que listos porque estamos a punto de iniciar con este pedazo de reto, no sin antes hacerles dos avisos muy rápidos. El primero es recordar que hemos subido un video de me paso Minecraft, pero soy Anuman, el nombre hormiga, que en el caso YouTube no te haya notificado, simplemente no tendrán, pues te invito a verlo. Y por último sería comentar que tenemos un servidor de Discord en el cual estoy avisando sobre videos, eventos con suscriptores, directos, entre otras cosas más, y estás cordialmente invitado. Ahora sí, vamos a darle. 3, 2, 1, comenzamos chicos, vámonos por aquí súper rápido para conseguir un poco de madera antes de que me venga algún hogling o pigling a molestar. Pero bueno, 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 ya encontramos aquí el primer pigling y ya estamos en graves aprietos. Porque en este caso vamos a estar rodeadísimos de estos mobs y algo que no les he dicho tal vez es que vamos a encontrar spawners dentro de esta estructura. Entonces, pues no solamente del bioma se van a generar los piglings, sino también de esta estructura. Y ahora, me acabo de meter por aquí pero estoy en graves aprietos, pues apenas lo abre el cofre y va a explotar la dinamita. Entonces, pues es un riesgo que debo de tomar y correr rápido. Ya sé, no he conseguido lo más cheto, pero al menos tengo comida amigos, tengo comida y me libré del pigling. Así que, pues, me voy un poco satisfecho, pero quiero madera urgentemente, ¿ok? Vale, vale, miren, por aquí se acaba de ir un pigling, no sé si me da tiempo. Nos tapamos un momento y podemos agarrar madera de forma más tranquila. Genial, al menos con 4 de estos troncos me voy satisfecho y ya vemos qué hacemos. En realidad, estos cofres de aquí van a ser mucho más chetos que los de las pirámides del desierto. Entonces, pues por un lado me voy un poco más tranquilo. Listo, hacemos por aquí la mesa de crafteo, unos cuantos palitos. Y no sé si debería gastarlo, pero pues me voy a hacer un pico de diamante, ¿ok? Sí, sí, sé que puede ser en vano, pero lo haré, de todas formas. Vamos a ver ahora qué sigue, chicos, qué sigue. Pues ya les voy contando, o vemos qué hacemos. Pero mucho cuidado porque no quiero morir varias veces, de verdad, no quiero. Vale, vale, porque hay un montón de piglings. Estamos rodeadísimos. No, y hogling encima, amigo. No, pues es muy probable que muera ahora mismo, ¿eh? Es muy probable que muera. O tal vez pueda agarrar algo más por aquí. Veamos. Uh, ok, ok, ok. Había un lingote de enerita, no lo pude agarrar. Lo siento, lo siento, gente. F en el chat por ese lingote que tal vez ha desaparecido o se quedó por ahí. No sé si soporta las explosiones, no recuerdo muy bien. Igual. ¿Qué tenemos aquí? Dos bloques de estos. Y podría hacerme, yo que sé, una armadura de oro. Bueno, voy a hacerme una pechera, ¿les parece? Y ver si con esto al menos trato de calmar a los piglings. Bueno, sí, le puedo traer un poco. Genial. Algunos me dirán por qué se ven tan diferentes estos piglings. Pues estoy usando un texture pack que te voy a dejar aquí en descripción. Y espero no olvidarme, así que en el caso me olvide, pues me comentas para poder recordar y colocarlo. Y sí, ya está. Creo que con esto hemos calmado un momento a los piglings, así que puedo seguir explorando los cofres de estas pirámides del nether. Vamos a ver. Ojalá que encontremos un pico encantado, una espada, esos, pues me sirve. Ok. Ok, si rompo esto, se supone que no va a explotar la dinamita que se encuentra abajo. Pero podrían venir los piglings a matarme. Oh, manzana encantada, amigo. Manzana encantada, pico. Ok, ok, ok. Sí, sí, sí. Se han enojado un poco, ¿eh? Se han enojado un poco. Y debería comerme una para estar algo protegido y tal vez no arriesgarme tanto a morir. Y vamos a buscar más cofres. Creo que sí. Vamos a hacer esto, ¿ok? Vamos a hacer esto. Se han calmado un poco. Bueno, si no, le doy oro. Ahí, tengan oro y no molesten, amigos. Mientras tanto, nosotros abrimos ese cofre de aquí. Que fácilmente podría agarrar la dinamita, te cuento, ¿eh? Podría agarrar la dinamita que está acá abajo. Y ya está. Lo abrimos. Que tenemos... Uh, vale, vale, amigos. Ya tenemos un lingote de naderita. Creo que es el primero de todo el reto. Dos espadas encantadas que tienen. Barrido 3. Esperen encontrarme, yo que sé, un filo 2, un filo 4. Pero me sirve de momento. Me sirve porque no tenía ni siquiera espada. Eh, creo que usamos la de barrido 3. Y tenemos más oro. Ahora, pensemos bien. Podría hacerme ya unas partes de armadura de diamante. Creo que sí. Me viene muy bien un pantalón. Y por aquí unas botas. Ya está. Después hacemos lo que sigue. Pero al menos ya estamos un poco más protegidos. Así que ahora creo que ya es buen momento de empezar con la cámara rápida. Pues agarrando más cositas dentro de estas pirámidas. Así que nos vemos cuando haya conseguido posiblemente un set completo. Y me encuentre realmente protegido. Y ya nadie me pueda matar. Entonces vamos por aquí. El último cofre que abro con ustedes. Y el otro ya será dentro de las cámaras rápidas. Ok, entonces. Cámara rápida en 3, 2, 1. Amigos, ya hemos llegado a una fortaleza del Nether. Pero parece que este camino no me conduce. Al menos a lo que yo estoy buscando. Que es un spawner de Blaze. Para juntar obviamente las varitas. Y luego simplemente con todo el oro. Traer con los piglins. Conseguir perlas. Y ya nos vamos de esta dimensión. Eso sí. Por aquí no estamos consiguiendo nada bueno. Algo que pues creo que ya les dije hace un rato. Es que hay spawners en estas pirámides. Y son de piglins. Y yo los he estado rompiendo para conseguir experiencia rapidísimo. Ok. Creo que por este lado podríamos tener algo de éxito buscando el spawner. Vamos a ir por aquí súper rápido. Voy a ver si me sale este puente rápido así estilo Skyward. A ver, vamos, vamos, vamos. Ua, amigo, ua, amigo, ua, buenísima, eh. Estoy en perfectas condiciones para volver a Skyward. Ok. Listo. Y llegamos. Estoy escuchando un Blaze. Creo que aquí está la zona del spawner. Hemos llegado al lugar indicado. O eso quiero creer yo. Somos puentecito. Bueno, picamos y ya está, ¿sabes? Picamos y aquí está. Perfecto. Vale. Tengo una espada justo ideal para esto que es perdición de los antrópodos. Que se supone que las mata de dos golpes. O me equivoqué. No, amigos. No me digas que esto era para las arañas. Se supone que hay uno que es especialmente para matar Blaze. Y dime que era este de aquí. Yo al menos recuerdo que lo era. Tenemos nuestra primera vara. Vale. Entonces voy a colocar por aquí algunos clips reventando a los Blazes. Y veamos que uno por aquí que tengo espadas con saqueo y toda la cosa. Tenemos 27 varas de Blaze que considero que es más que suficiente y demasiado. No suelo llevarme tantas. A lo mucho son 10. Pero como llevaba espada con saqueo 3. Pues hemos conseguido demasiados. Ahora, aprovechando que tenía tantos ligotes de netherita. Pues he mejorado mi armadura, mi espada por aquí. Y me faltaría solamente estas botas para conseguir el logro de armadura full netherite. Fua, amigo. Ahí creo que me han dado algunos niveles cuando cumplimos este logro. Y ya está. Vámonos de aquí. Ahora sí, quiero ver si hay la posibilidad de conseguir una cabeza de Wither. Vamos a ver si es posible. Si en el caso no se puede, pues simplemente iré a por un bastión. Y ya nos marchamos aquí. Aunque recuerdo que me falta todavía conseguir las perlas. Así que hay que tradear todo este oro y ver qué se consigue, amigos. Mientras tanto, voy a ver si encuentro un Wither o simplemente nos vamos directo a buscar un bastión. Lo siento chicos, los he fallado. Solamente he logrado conseguir una cabeza de Wither y eso que hemos mandado un montón de esqueletos. Pero pues ni modo, ahora nos toca adentrarnos a esta bastión que tenemos justamente enfrente de nosotros. Pero antes pues voy a cambiarme toda la armadura por una de netherite totalmente nueva. Porque esta puede romperse en cualquier momento y jugarnos una mala pasada. Entonces hacemos esto por aquí. Y se me olvidó mejorar el hacha a netherite. Ya está. Creo que todo lo tenemos a netherite. Esta la voy a botar porque tenemos pues minerales de sobra para poder hacerme otra después. Ok, entonces pues esto lo dejamos de lado. Quizás dentro de esta bastión encontramos alguna armadura de diamante encantada. Y pues la podría mejorar. Así que esta es provisional probablemente. Entonces vamos a adentrarnos y ver qué sucede aquí. Así que vamos a darle. Ok, ya estamos por aquí muy cerca. Voy a intentar hacer una pequeña escalera súper rápido por aquí, estilo Skywars. Y seguramente por aquí nos espera algún Piglinbrood. O eso espero yo. Sí, acá tenemos a 2, 3 Piglinbroods. Vamos a matarlos. Me he comido la manzana encantada. Pero creo que no va a ser suficiente para estos tipos. Porque son demasiado fuertes. Y me bajan creo que hasta la manzana encantada muy rápido. Uf, amigo, uf, amigo, uf, 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 uf. Wow, amigos, no, es que son demasiado fuertes enfrentárseles directamente y todavía sin escudo. Bueno, no importa. Le hemos tirado a la lava a todos estos. Y ahora supuestamente tenemos el espacio despejado en la entrada. Pero en la parte central donde se ubica la mayor cantidad de cofres. O mejor dicho, el luchetado. Porque a veces solamente es uno. Otras veces son dos. Pero ahora lo vamos a averiguar. No, amigo, son más Piglinbroods. No me lo creo. Espero que se quemen. Uf, directamente la trampa han caído. Falta solo este de aquí. Lo lanzamos. A ver. Ok. Quemadito, amigo. Quemadito. Y ahora sí, nos vamos más tranquilos a por esos cofres que se encuentran en la zona. Uy, espérate. ¿Otro más? ¿De verdad? Creo que todos los Piglinbroods han venido ahora mismo. A este paso voy a dejar la zona libre. Y vamos a poder robar como si fuera mi casa, amigo, eh. Oh, espérate, espérate. Acá se acaba de generar una pirámide del Nether. Buah, esto va a estar súper raro, eh. Pero bueno, bajamos. Bajamos. Voy a comerme otra manzana encantada porque, pues, tenemos de sobra, en serio. Ya está. Me la juego ahí un poco. Y nos lanzamos. A ver. Debería caer en la lava para no hacerme tanto daño. Y creo que igual me hice daño. Ya está. Veamos qué hay en el cofre. Espérate. ¿Este es un Piglinbrood? Sí, sí, amigos. Esto es un Piglinbrood. Creo que todavía quedan unos cuantos. Eh, cuidadito. Son dos. Son dos, eh. Son dos. Y con la tontería ahorita me matan. Con la tontería ahora me matan, eh. Me voy a comer una más de precaución. Sí, sé que estoy comiendo demasiadas manzanas. Pero ya está. Veamos. Tenemos casco. Bueno, no está. No está nada mal. Pero mejor me crafteo uno. Ya me evito este encantamiento. Y pues creo que fue un riesgo en vano. A menos que por aquí hay otro cofre. No. Amigo, me encontré un Piglinbrood. Me encontré un Piglinbrood. Esto no era lo que buscaba. ¿Qué estabas, amigo? No, no, no. Me fui recontraestafado. Ahora voy a abrir que hay por aquí. Y esperemos unas manzanas encantadas. No. Más Piglins de verdad. Más Piglins y sin camiseta encima, amigo. Piglins sin camiseta. No, 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 no. A este paso voy a morir. Te lo juro, ¿eh? A este paso voy a morir. Voy a comer una manzana encantada. Vamos. Uf. Uf. ¿Vieron que me quedé un corazón y medio? No, en serio. Es que esto ha sido demasiado complicado, ¿eh? Nunca más me vuelvo a jugar tanto con los Piglins. Ustedes pensaban que eran débiles. Pero cuando están juntos se vuelven unos malditos amigos. Unos malditos cerdos asesinos. Vámonos por acá. Ok. Abrimos esto. Y tenemos una manzana encantada. Bueno. Algo bueno pude conseguir. Al menos, ¿no? Estos que tienen poder 4, eficiencia vibra. Ustedes encontraron protección 4 en los libros. Pero ni modo. Creo que con esto ya estamos más que satisfechos. Ahora solo queda tradear con los Piglins. ¿Y ustedes creen que me debería llevar más bloques? Pues quién sabe. Tal vez tengo mala suerte tradeando y me vaya a faltar oro. Pues me los llevo. Ya está. Nos vemos cuando empiece a tradear con estos señores Piglins. Si algunos recordarán. Por aquí tenemos un spawner en esta zona de las pirámides del Nether. Y he logrado juntar a muchos de estos Piglins. Lanzarles oro. Y hemos juntado en total 26 perlas. Así que nos vamos de aquí. Encendemos nuestro portal que ya había dejado listo previamente. Y en busca. Espérate. Espérate amigo. Espérate. Me he estado olvidando por aquí mi yunque. Súper importante. Aunque podría hacerme uno más adelante. Pero ya que tenemos uno ya crafteado digo. Entonces ¿por qué voy a hacerme otro? No es uno mío. Me llevo esto. Y la mesa de realidad por si las dudas. Quién sabe. Tal vez me termine sirviendo más adelante. Entonces la llevamos. Y ya está. A ver. Espérate. Listo. Vámonos. En este super portal que hice. Ahora espero aparecer en un bioma que no sea, digamos, nevado. Porque los odio. Oh no mío. Peor de esto todavía. Peor aparecer aquí en medio de la nada. Ahora esperemos encontrar alguna isla cercana. Y miren. Justo las dos cosas que odio. Aparecer en el océano. Y al otro lado pues tenemos el bioma nevado. Que no sé si es de taiga o una montaña. Pero ya está. Lo importante es que vamos a poder hacer nuestros ojos de Ender y lanzarlos. Lanzaré el primer ojo de Ender y pondré por aquí algunos clips. Mientras vamos llegando hacia el Stronghold. Hemos llegado al Stronghold. O al menos eso me indica el ojo de Ender que se acaba de sumergir dentro de estos bloques. Por lo tanto voy a hacer por aquí un pequeño agujero. Y vamos a bajar y ver si lo encontramos realmente. Espero no decepcionarme y por favor vamos. Vamos, vamos. Ok. Creo que por aquí estamos dentro de una cueva. Quizás una mineshaft cerca. O tal vez no. Voy a seguir picando igual. Voy a seguir picando amigos. Tengo fe de que podemos encontrarlo directamente. Y no tendré que hacer algún tipo de, digamos, camino dentro de cuevas. O no lo sé. No lo sé de verdad. Acá está amigos. Por fin, por fin. Uy, estamos al lado de la zona de librerías. Genial. Esto me viene muy bien porque pensaba que tal vez necesitaba hacerme una mesa de encantamientos. Aunque del todo no estoy decidido. Pero es probable que me haga una. Entonces voy a darme al menos unos libritos nada más. Solo unos libritos. Y no sé por qué acabo de botar una manzana en cantar. Bueno, ya está. Ya la agarré creo. Listo. Con estos libros estoy más que bien. Pero se supone que aquí hay cofres y que tenemos respiración, reparación. Bueno, no me sirve eso para nada. Por aquí hay otro cofre que tenemos. Filo 3. Pero tengo filo 5 ahora que recuerdo. Protección 3 para la armadura. Ok, esto me sirve. Después por aquí no. Nada más. Creo que con estos tomos más que listos. Alguno me hubiera dicho, ¿por qué no le pones filo 3 a tu hacha? Pues ahora que lo recuerdo. Podría ser muy bueno eso, ¿eh? Podría ser muy bueno. ¿Qué dejamos? Oh, creo que los bloques. Los bloques ya está. Ahora buscamos el portal donde está exactamente. Y nos vamos. Así que los veo en un pequeño corte. Una vez ya habiendo localizado el portal de Len. Ahora voy a mejorar toda mi armadura. O al menos gran parte de ella con los libros. Y algunas herramientas que tenemos por aquí. Por ejemplo, a este casco le podría poner lo que es protección 3. A la pechera le quiero poner protección 4. Aquí tenemos. Genial. Y a los pantalones protección 3 con maldición de desaparición. Genial. No me va a alcanzar para las botas. Pero al menos vamos casi full encantado más de prote 3. Lo siguiente sería encantar por aquí. Bueno, encantar o unir con el yunque. Lo que viene siendo el power 4. Y haremos hasta un power 5. Con esto debemos derribar a la dragona de una y fuego. ¿Qué otra cosa más podemos usar por aquí? El hacha con filo 3 y después otro filo 3. Ya no me alcanza la experiencia. Bueno, al menos estamos más que chetados creo yo. Y con unos cuantos arcazos a la dragona podría morir. Y probablemente ni siquiera use la dinamita que estuve agarrando en las pirámides. Pero lo importante es que esto se va a acabar súper rápido. Y es muy poco probable de que termine muriendo, se los juro. Entonces por eso no tengo cama por aquí. Activamos todo esto. 3, 2, 1. Let's go, bro. Reventemos todos los ender crystals en cámara rápida. Y ya los veo cuando tengamos que eliminar a la dragona. Momento de acabar con la dragona. Y vamos a ver cuánto le logramos bajar solamente con el hacha o la espada. Pero bueno, bueno. Ya están viniendo por aquí lo que vienen siendo los endermans. Pero tranquilos, tranquilos. Que esto se va sencillo, se va sencillo amigos. Vámonos, vámonos. Vámonos. Listo. Por acá creo que vamos a acabar súper rápido. Y no sé para qué tengo tanta dinamita si al final no la voy a terminar usando del todo. Así que vamos a aprovechar por aquí. Voy a dejar colocada unos cuantos. Y después lo explotamos directamente con el arco que tiene el encantamiento de fuego. Listo. Ya está. Que se venga acá el enderman que está molestando de hace rato. Y ahora vamos a ver cuánto le bajamos con el arco que tiene poder 5. Recuerden, eh. Poder 5. Tal vez la matamos en el aire y no lo sé. Ya lo veremos. O quizás está por bajar. Bueno. Yo sigo dándole aquí amigo porque está muy easy peasy. Difícilmente nos va a matar. Al menos que nos mande a volar súper alto y que por ahí no alcance a ser water drop. O no me termine teletransportando con la perla. Pero miren. Ya está por morir. Vamos a explotar todo esto. Dale, dale, dale. Que explote rápido. Vamos. Creo que con eso muere, ¿verdad? Efectivamente. Y chicos, con esto completamos el reto del día de hoy. Espero que les haya gustado un montón. No se olviden de reventar el botón a likes. Y conmigo será hasta la próxima. Chau, chau. No se olviden de reventar el botón a likes.